hola hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de mi canal en son escuardo hoy aquí me encuentro ya que vine a visitar a mi hermana y la fui a buscar a donde siempre donde siempre ya estaba pero me dijeron que aquí estaba donde donde es su casita y pues ahorita vamos a ver si se encuentra por acá solo que ya anda mateito ahí anda mateo saluda mateo cómo estás que estás haciendo aquí trabajando puchica ayúdame a tu papá buenas buenas yo tengo que buscar allá yendo en el store mira ahí está la chilita heidi y hola que pasó que tengo pura tiene pura me traje tu papa y aquí continuando con el repello sí aquí está trabajando está aprovechando miren amigos cómo está quedando el repello está bien bonito ya que mi cuñado dice que le echa más cal que cemento va y ve cómo queda y mi hermana todavía no se ha pasado a vivir acá porque todavía le faltan algunos detalles para la casa para pasar una vez a vivir acá falta el piso falta el piso falta el piso falta el piso y los baños falta el piso y los baños falta el piso y los baños que ya nos falta comprar un poco que nunca se puede todo sí cabal y pues ellos con esfuerzo hicieron esta casa va sí y gracias a Dios que él puede tener de albañil eso nos ayudó bastante ajá y aunque ustedes no lo van a querer o se van a quedar admirados va el que solo hizo la casa aquí fue mi cuñado va sí él fue el que trabajó hasta los balcones y las puertas todo hizo él en las puertas ajá esa es de doble o se abre es una buena ayuda porque hacer puertas es caro ajá y el mandala ya que me ve él se ahorra bastante dinero así o así en la cita ajá ahí está riendo la gente tiene son los materiales ajá y los balcones miren cómo quedaron quedaron bien bonitos bien bonitos eh miren y esa mil para ustedes va mariano sí ya venga a ver ah no ya ya está ya está ya hay elotes va ya po chica hasta esa dormita le hice el mismo que para que él se le diga ah sí la ventana eh él tiene especialmente eso para poner ahí va sí no es que él compró es como un molde es como un molde ajá y así está la casita de mi hermana bien bonita a mí me gusta la casa como la hizo con Eddy porque si es pequeña pero bien bonita va a dos cuartos si si dios lo permite eh nos quedó un pozo en este año primeramente 10 en este año se de eh a ver como deseo va para comprar el baño tiene que hacer la fosa ajá ah todavía no tienen fosa no y la cocina me tiene que hacer también ajá es el baño vamos a enfocar el baño lo bueno que también ya tienen pozo va si ya tienen pocito y ahí está uno va a hacer regadera a otro baño ajá ah ya es que para bañarse va como regadero y mira Eddy siempre viene mi sueño usted que va a decir usted que va a decir aquí voy a vivir decirle mamá ajá a ver si lo enfocamos de otra perspectiva la casa para que la mire va ah si desde afuera desde afuera desde afuera no ah y también ya miren el trabajo de ya ya tiene ya tiene ya tiene aquí instalada la luz va ya pero eh eh es poste o están jalando de otro lado no es eh compartiendo no ya él ya hizo su poste aparte ah pero ahí va a estar ya en la salida ah de ahí están jalando la luz ajá aquí en la poquita pusieron luz y ya salieron y ya hemos puesto ahí el puesto el puesto aquí desde aquí ah mire ah Este va a ser buena sombra, igual allá tiene su almendro Y ese es palo de caspirol, vean amigos Y ahí está el pozo, vas a tener tu pila o no Sí, por aquí, es que ahí tiene que tener la leña Por aquí va a ser la cocina ¿Por aquí va a ser la cocina? Ajá Esta leña es de este palo que dices Pero esa ya es leña de ustedes Sí Ah, ya, aquí Por aquí va a ser mi hijo Y aquí va a ser mi hijo Ahí está Douglas atrás de cámaras conmigo Solo que él quiere grabar también, ve Aquí mi esposa también sembró maíz Va a ponerlo para cocinar las tortillas Ah, sí, porque sirve bastante, va Sí ¿Vos sí vas a tortear? Yo sí Porque ahorita la mayoría como que solo compra tortillas Pero sale más... Es que la verdad que hay tortillas Venden tortillas, hay masa que está toda recocida O ya está chuca la mano, se siente feo Sí, cierto Y mi esposa me sembró maíz Y ya están los elotes ya, mira Ajá Están buenos para cocinarlos ¿Y cuánto hay aquí de sembrado? A ver, va Pues no sé cuánto No No No, pero él sembró sus 6 libras de... Para sembrar Ah, ya ¿De maíz? Maíz Ah, sí, hay bastante, va Ya en la... La milpa ya tiene elotes Yo voy a mandar una cena con el pan para hacer elotes cocidos Y hasta elote loco se puede hacer Ajá, para hacer elote loco, a ver cuándo hacemos ¿De vera? ¿Cuándo te pasas a tu casita? Yo quiero comer elote Desde el peste de mañana, ¿verdad? Ajá, a ver qué pasa Y a los lotes Es que siempre llueve en la tarde Ajá, siempre que... Sí, es cierto Pues vamos a ir a ver allá Cómo sigue trabajando él Y para ver más o menos En cuánto tiempo él terminó La construcción de su casa Y eso sí, él trabajaba cada... Cada sábado Cada fin de semana, va Sí, sábado y domingo Pero después Empezó a trabajar los sábados Todos los domingos Pudo hacer la... Así Terminar, va Las puertas Porque me juntaban las puertas Para... Ponernos Ajá Y después Son los balcones Ah, ya Ay... Y ella empezó con el tropeño Y como, ¿cuánto tiempo se llevó, puede? Para terminar la casa ¿Cuánto tiempo se llevó para terminar la casa? Para... Ajá, para terminarla así Levantado, más que todo ¿Tú te voy a terminar la casa? Sí, va ¿Por qué te voy a terminar la casa? 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 Ay, ajá Sí, va Por eso es que se tardó él Va, porque te voy a terminar la casa Y por ahora todos los días Lo hubiera terminado ya luego Hasta creo que ya estuviera acá Viviendo Viviendo Ajá, así es, amigos Y él, ahí anda el... Douglas, que con ganas de trabajar ¿Vas, Douglas? Sí 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 Miren Es, amigos Y... Ay, ¿qué vas a hacer ahí? Va a ser papá Él va a ser albañil como el papá ese Es, amigos, hermanas Y... Hoy sí se viene todo Así les compañía aquí a Lesslie, ¿no? Sí Toda la familia peluche ¿Verdad, Heidi? Heidi 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 Bueno, amigos Y creo que ya no he llegado hasta el final del video Espero que les haya gustado Hay bendiciones para todos Saludos para todos Y no sé qué quiere decir más, mi hermano Sí, me deja tu like Te caíste ¿Qué querés decir de Mateo? Te decía a Dios Douglas Dios La manita Dios Bendiciones 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 Bendiciones, sí Bueno, amigos Y hasta la próxima Adiós Refres ¡Gracias! azo поним rooftops